Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el lenguaje de los conejos. Bueno, antes de comenzar con el video, les quiero comentar que voy a estar haciendo una pequeña dinámica durante los videos, la cual consiste en hacer una pregunta y al final del video o en el transcurso del video voy a decir la respuesta. Bueno, la pregunta de este video será ¿Cuántas popós hace aproximadamente un conejo al día? Inciso A, de 100 a 200 popós. Inciso B, de 200 a 300 popós. Inciso C, de 500 a 700 popós. Los que logren decir la respuesta correcta pongan en los comentarios si les estaréis elevando en algunos videos. Y bueno, vamos a empezar con el video. Una de las cosas de las cuales puede hacer un conejo es que te ama. Esto quiere decir que te quiere y que te acepta como parte de su grupo. Es lo más similar que pueden hacer a darnos besos y nos pueden lamer las manos, los brazos, las piernas, incluso la cara o a veces hasta la ropa. Pero básicamente significa que nos quiere, que nos está demostrando amor. Y en algunos casos lo hacen solamente porque les gusta el sabor salado de nuestra piel. Que te toquen o que te golpeen con su cabeza o con su frente. Esto quiere decir que quiere que le demos caricias, que lo acariciemos o quiere que estemos con él. También suelen hacerlo para llamar nuestra atención. Por ejemplo, cuando tienen hambre o cosas así que quieren que nos demos cuenta de algo, nos tocan con su cabeza. Y en algunos casos igual lo hacen para pedirnos permiso para pasar. Los conejos son animales muy educados y pues básicamente es eso, que quiere llamar nuestra atención o que quiere que lo acariciemos o que estemos un tiempo con él. ¿Qué mueve la nariz? Aquí el significado dependerá de qué tan rápido o qué tan lento la muevan. Si el movimiento es lento o casi no la mueve, significa que está relajado o que está durmiendo. Usualmente esto lo hacen cuando están acostados o cuando estén muy tranquilos. Van a hacer el movimiento de nariz lento o cuando están dormidos casi no la mueven o no la mueven. Si el movimiento es rápido, quiere decir que están alerta o que están curiosos por algo que les haya llamado la atención. También puede significar que esté muy nervioso o que tenga miedo por algo que haya pasado. Y también puede significar que tenga mucho calor y esto lo hacen para ventilar su cuerpo. Es muy importante prestar atención a este síntoma porque puede ser que le esté dando un golpe de calor. Si el movimiento no es ni muy rápido ni muy lento, solo quiere decir que está explorando o que está reconociendo algún lugar donde ya estuvo. Usualmente lo hacen mientras caminan para conocer nuevos lugares o para reconocer su entorno. Que nos gruña. Esto quiere decir que se siente incómodo por algo o que lo dejemos en paz. Usualmente nos van a gruñir cuando estén comiendo o cuando estén entretenidos en algo, ya sea jugando o escarbando o rasguñando algo. Cuando nosotros queremos agarrarlos y toda su atención del conejo está centrada en alguna cosa y los tomamos desprevenidos, nos van a gruñir como defensa o porque se sintieron incómodos o agredidos y lo mejor será dejarlos en paz. Que hagan ruidos con la graneta. Este sonido es algo similar a esto. Esto puede significar que se sientan emocionados por algo. Cuando les vamos a dar de comida y ellos se sienten alegres o están emocionados porque van a comer, van a hacer este sonido. También lo hacen cuando están en celo y nos dan vueltas alrededor de los pies porque es una forma de liberar adrenalina. Pero usualmente lo hacen cuando están curidos por algo o por algo que les haya llamado la atención y están muy emocionados por saber qué va a pasar. Rechinar los dientes. Esto quiere decir que les sienten muy a gusto. Cuando les acariciamos y rechinan sus dientes es lo más similar a un ronroneo de un gato por ejemplo. Y el rechinido es suave y es lento. La verdad es cuando se sienten muy muy a gusto van a empezar a rechinar sus dientes. Aunque hay que tener en cuenta que también puede ser síntoma de alguna enfermedad. Cuando les duela algo o estén enfermos puede que también lo rechinen. Pero en general si el conejito lo vemos que está normal, que está activo y que no está decaído. Entonces quiere decir que le siente bien, que le está gustando lo que le estamos haciendo ya sea acariciarlo o estar a su lado. Que nos den vueltas en los pies. Esto más que nada es un ritual como de apareamiento y lo van a hacer cuando el conejito o la coneja entre en celo. Van a ver que nos empieza a dar vueltas en los pies y lo hacen para conquistar a su enamorado o enamorada. En este caso nosotros somos enamorados entonces van a darnos vueltas en los pies como un ritual de apareamiento. Notar la barbilla en algún objeto. Veremos que en algunos objetos los conejos como que frotan su barbilla. Y esto quiere decir que está marcando ese objeto o esa cosa que ha frotado. Más que nada lo hacen para dejar su olor ahí y decirnos o decir a los demás conejos que ese objeto o esa cosa que marcaron es de su propiedad y de nadie más. Que golpeen con las patas traseras. Este golpe es en seco y es muy rápido. La verdad que así no se nota cuando lo hacen. Pero cuando golpean con las patas traseras quieren decir que están o muy asustados o están muy nerviosos. También lo hacen para alertar a otros conejos que hay peligro cerca. Entonces es una forma de comunicarse. La forma de las orejas. Cuando vemos que sus orejas están muy en punta quiere decir que están escuchando lo más que puedan y que están muy alerta de lo que están pasando. Por eso ponen las orejas en punta para poder escuchar lo máximo que puedan. Las orejas inclinadas hacia adelante. Esto quiere decir que están en posición de ataque. Que en cualquier momento pueden atacar y lo hacen más para defensa de ellos mismos. Esto casi no lo vamos a ver porque si no tenemos otros conejos y no pelean nunca van a inclinar las orejas hacia enfrente. A menos que se sientan muy amenazados o muy agredidos. Van a adoptar esta posición para estar alerta y para en cualquier momento poder atacar. Las orejas hacia atrás. Esto quiere decir que están muy relajados y que se sienten muy a gusto. Usualmente lo hacen cuando están acostados o cuando están dormidos. Correr y saltar al mismo tiempo. Esto quiere decir que están muy alegres y que están muy 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 contentos. Usualmente lo hacen cuando están jugando o cuando se sienten muy bien. Y vamos a ver que empiezan a correr y de la nada empiezan a saltar como locos. Dando un salto grande y moviendo como la parte de atrás hacia un lado. Que se acuesten o que se tumen de lado. Muchas veces nos asustamos en esta posición porque pensamos que a nuestro conejito le ha pasado algo. O está enfermo o ya está a punto de morir. Pero pues siempre lo van a hacer cuando están muy 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 relajados. Cuando se sienten muy tranquilos y están a gusto. Es una posición que pues a muchos nos ha asustado alguna vez. Pero realmente es algo que es bueno. Que se sienten en confianza y que se sienten a gusto en el lugar en donde están. Hay conejos que son muy nerviosos y muy miedosos. Y casi no lo van a hacer o si no pues nunca lo van a hacer. O lo harán cuando nadie los vea. Pero esto ya depende de cada conejito. Entonces si se tumba de lado quiere decir que está muy relajado, muy tranquilo. Y se siente a gusto y en confianza. Gritar o llorar. Esto quiere decir que nuestro conejito está a punto de morir. Siempre lo van a hacer cuando están muy muy estresados. O cuando están sintiendo un dolor muy muy fuerte. La verdad no quisiera que nadie escuchara este sonido. Pero la mayoría de veces cuando las personas lo escuchan. Tu conejo a los pocos minutos, a los pocos instantes muere. Entonces si en algún momento lo llegamos a escuchar. Lo mejor es llevarlo al veterinario y a ver si se puede salvar. Pararse en dos patas. Esto lo hacen más que nada para ver mejor a su alrededor. Para tener una vista más amplia. Y tener un cierto control en la zona en donde están. Se ven muy tiernos cuando hacen esto. Pero pues usualmente lo hacen para tener cierto control en la zona. Y para poder ver mejor a su alrededor. Morder los barrotes o la jaula o su casa. Pues esto simplemente nos quiere decir que quiere salirse de su jaula. O que quiere salirse de su casa. Que no es el momento para meterlo. A veces se pueden estresar mucho por estar mordiendo y mordiendo. Y tratar de salir. Así que si morde demasiado la jaula. Y lo vemos muy desesperado. Lo mejor es sacarlo y relajarlo. Mordernos a nosotros. Esto quiere decir que se sintió amenazado por nosotros. O que se sintió en peligro y se está defendiendo. Nos está atacando porque pues no se siente a gusto nuestra presencia. Usualmente lo hacen los conejos cuando acaban de llegar a una casa o a un nuevo hogar. Y cuando son muy nerviosos o muy miedosos. Van a estar mordiéndonos. Aunque también nos pueden morder al momento de lamernos. Y esto más que nada son mordiscos de amor. No lo hagan muy fuerte. A veces sí lo hacen porque no miden su fuerza cuando son bebés. Pero si nos están lamiendo y nos mueren al mismo tiempo. Son mordiscos de amor. No nos está atacando ni nos está agrediendo. En dado caso de que lo agarremos y nos aviente la mordida o nos muerda. Significa que lo dejemos en paz. Que se sintió amenazado y que se sintió agredido por nosotros. Y bueno la respuesta correcta de la pregunta del inicio del video. Es el inciso B. Que fue de 200 a 300 popos al día. Si acertaste comenta y te estaré saludando en un próximo video. Si no acertaste en esta pregunta. Y quieres acertar en las que sigue. Para poder ser saludado. Te recomiendo que vayas a mi Instagram. Ahí subo fotos de datos sobre conejos. De datos y curiosidades sobre conejos. Igual en la página del Facebook del canal. Me estoy subiendo. Y básicamente de ahí estaré sacando las preguntas que les haré en los videos. Así que si quieres acertar. Te recomiendo que vayas a mi Instagram o a la página de Facebook. Y le des una checada a las imágenes. Espero que con esto entiendan mejor lo que les quiere dar el estilo de su conejito. Recuerden suscribirse y comentar este video. Dejen su like. Compártanlo con sus amigos. Y recuerden que hay un Instagram por el canal. Que se lo estaré dejando en la descripción del video. Y en los comentarios. Un saludo muy grande y hasta la próxima.